If you're ever chased by the cops, run into a pharmacy and jump on a scale, you'll get away. If you're ever chased by the cops, run into a pharmacy and jump on a scale, que esto significa si alguna vez te persiguen o eres perseguido por la policía, esto es una voz pasiva, realmente está diciendo si alguna vez te persigue la policía o si alguna vez eres perseguido por la policía, corre, métete corriendo a una farmacia y salta en una balanza, en una báscula, en una pesa. Estos aparatos que hay, ustedes saben que en las farmacias regularmente hay estos aparatos para pesarnos, entonces dices si te está persiguiendo la policía, mete en una farmacia y súbete en una en una balanza de estas. Aquí dice you'll get away. Aquí está el doble sentido. You'll get away. Cuando dicen you'll get away, aquí en esta frase están diciendo obtendrás un peso. Obviamente, claro, porque si te subes en una balanza, la balanza te va a dar el dato de cuánto pesas. Pero el doble sentido es que este you'll get away suena mucho a una expresión que hemos visto en otro video que es you'll get away. Hay una hay una expresión que se usa que es to get away with, que es también un verbo frazal to get away with y quiere decir salirse con la suya. Entonces, cuando dicen you'll get away es que te saldrás con la tuya o te les escaparás, mejor dicho, no te van a pillar. Entonces, pues ahí está el chiste, ¿no? En este doble sentido. You'll get away, obtendrás un peso, te darán el peso o you'll get away, te saldrás con la tuya. Así que, un chiste más, información para tener en cuenta, referencias culturales, palabras que suenan similares, dobles sentidos, etc. Recuerden, los dobles sentidos en inglés se llaman pun. La palabra es pun, se escribe P-U-N. Así que, si les ha gustado este video, recuerden darle like, compartir con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con todos los contenidos y con las transmisiones en vivo que estamos haciendo y, de paso, pues nos ayudan con el crecimiento del canal. Para mí, como siempre, un placer compartir estos contenidos con ustedes y nos vemos en un próximo video de Aprendiendo Inglés con Humor. Bye, bye.